Acaba de llegar el mixer Así que vamos a ver un poco el procedimiento de cómo hacen el vacío del techo del Clubhouse Tenemos la presencia del ingeniero Luis Barbosa, él es el que diseñó todos los condominios de Miami Beach peruano, tenemos la presencia de Leonardo Calderón, él es el dueño de las 2.000 hectáreas de los terrenos de Miami Beach peruano, aquí está el que está con el casco blanco, está conversando con la ingeniera civil Nibia Rosales Así que vamos a seguir filmando el procedimiento de cómo están haciendo el vacío para el techo del Clubhouse ¡Gracias! 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 ¡No tejay! Gracias por ver el video Gracias por ver el video